309 representa el colectivo Pero yo soy el más competitivo El supuesto capital del freestyle es el más inactivo Ahora recuerda las alas contigo Es que no tendría sentido Felicidad de tu muerte, tu traición arriba Con tu bravo a perder en ciclos repetitivos Tiempo Mano arriba, mano arriba, esta la equipa Mano arriba, mano arriba, esta la equipa Ya, 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 ya Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Que me va a ganar este maldito tarado Habla de la suerte, Dios lo juega en los lados Así que eres un tarado Porque choque te gana hasta con la suerte de tu lado Y te lo juro, yo hago improvisación Castillo, eres un maldito huevón Voy a enseñarte cómo hacer que te quiera la nación Y estoy haciendo con esto Y este ya no es mi pana Saben lo que dicen mi pana Soy su batalla recortada Pero habilidades de mi batalla más mala Y que esta mierda regala Yo lo creo Mano, te juro que yo te gano en el rapeo Hoy día yo me vuelvo a teo Sin bajarte por video Yo me llevo este troceo Te volteo, te dejo de roteo Lo hago bien hasta si es que no lo veo Es que el choque tiene esto todo el tiempo El entrenamiento Yo donde, de nacimiento Una marcha y ve Y ten cuidado Marita Porque choque te complica Tienes un rayo Oye marita Pero hay un cortocircuito Junto en el centro de Arequipa YEPO ¡No!